Abro la boca como la copa de un árbol Ellos me dicen que me abran, pero me abro Cerrado como las piernas de una monja No sé qué me dicen, subo junto al lado Entre mis paredes, siento como observa Estoy en mi cuarto, con una joreo no abre la puerta Hay un teatro, en mi cabeza Estaba buena esa hierba, con un test de fresa Van, van, bandoleros vienen y van Tanta casualidad, no es normal Mantas al atar, vienen y van Para allá, para descansar, que Nat Capado Me acabará por matar Y ojalá que la jalea sea real Más te falta un toque dulce en la realidad Rompe el azúcar, de la cerilla apaga Tu size color ice cream, como lo quieras tomar Disgusting, tu casting, para filtrar Los sectores que interesan, de la sociedad Interes en su completa objetividad Te quieren ver plastic, sin masa cerebral Crafting, como en Beijing, su forma de rap Se parece, pero no hay calidad A mi dad I love you so much A mi mamá I love you mamá Surco, los cerros de Úbeda Tú eras un barco, del arroz Y yo lo alto, rato, largo, allí pa' mí Y no veo, tu campo de maíz Vinieron en ufo, dejaron dibujo Dijo que el abdujo, voló entre tubos No recuerda donde estuvo, como el Espíritu Santo Menudo el cuento, después de dos mil años No veo a tiro, mi retiro más Si respiro va, despidiéndose a mi deseo Me oxido y corrompido, busco mi trofeo El sonido de sirena, su amor feo Los azúores Los azúores